Finalmente he podido probar Tree of Saber gracias a su segunda beta cerrada internacional que ha otorgado un gran número de beta case. Sin embargo a pesar de que puede llegar a cambiar mucho para cuando la beta abierta llegue. Es buen momento para hablar de lo épico, lo bueno, lo malo y lo feo de Tree of Saber. Estas serán mis primeras impresiones. Bueno como algunos saben no me gusta hablar de algo con mis suscriptores de golpe esperando que ellos sepan de que trata, así que primero lo primero, ¿Qué es Tree of Saber? Hace mucho tiempo había un manga llamado Ragnar o Rumbo a la Mismo, creado por Limium Jin, en el contaba una historia sobre un personaje llamado Chaos en un mundo con toques nórdicos y fantasía. A su vez hubo un proyecto de RPG para PC llamado Arcturus, The Course of Divinity, hecho por Gravity y con música compuesta por Sound Temp en el año 2000. Su gameplay, banda sonora y opening puede buscarse en Youtube, aunque el juego solo está en coreano. Luego de un tiempo Gravity inició un proyecto para adaptar el ya mencionado manga a un videojuego en línea usando la base de Arcturus y con música de nuevo compuesta por Sound Temp, así nació Ragnarok Online. Gravity también por esa década había hecho otro juego, Granado Espada, un moh con un aspecto barroco y algunas peculiaridades que ha mantenido su base de fans. Pero no todo fue alegre, Kimakyu, una de las mentes importantes del proyecto no se vio muy contento con las cosas que quería implementar Gravity a la larga, más aún, no se veía contento con que rechazaran las ideas que quería implementar en Ragnarok 2. Finalmente dejó la compañía. Así lo que quedó del Ragnarok 2 antiguo se convirtió en otro juego cuyo nombre no recuerdo, mientras que con los años a Ragnarok 2 lo hicieron de nuevo como un clon de World of Warcraft que si bien era entretenido como juego casual al poco tiempo empezaron a romperlo y se perdió lo poco interesante que tenía. Hace unos años, Kim con su nueva compañía anunció proyecto R2, todavía no le habían dado su nombre definitivo, un juego que tendría una sensación de la vieja escuela, con banda sonora de nuevo de Sound Temp y la artista de Granado Espada pareciendo un híbrido artístico entre Final Fantasy Tactics y Legend of Mana. El primer trailer de Tree of Saber dejó a todos los jugadores y ex jugadores de Ragnarok muy sorprendidos. Muchos lo llamaron sucesor espiritual de Ragnarok aunque Kim dice que quiere evitar esas comparativas llamando a no jugar el juego pensando que es Ragnarok, lo que es verdad por lo que explicaré luego, sin embargo fue un año muy raro y las comparativas eran inminentes. Keiji y Jinafune haciendo Mighty No. 9 sin Capcom, Koji y Garashi con Bloodstained sin Konami, sin olvidar mencionar el juego basado en Banjo y Kazoo y algunos indies independientes como Freedom Planet. Era cuestión de tiempo que lo llamen sucesor espiritual con todo eso, sin embargo el juego brilla con luz propia, comentaré mis impresiones. Como era de esperarse de una beta cerrada el juego nos saludó de entrada con un error, en este caso uno que no te permitía entrar a ningún server, los usuarios encontraron la solución de forma aleatoria y fue bautizado como el Meme Fix. Una vez superada esa barrera el juego te pedía darle apellido a la familia. Esta fue una mecánica interesante, básicamente todos tus personajes llevarán el apellido familiar y será el nombre que saldrá en los globos de texto y party. Las parties son por familia, entonces si deslojeas un personaje para entrar con otro ese personaje seguirá en el grupo, lo mismo con la lista de amigos. De esta forma por ejemplo le pones a la cuenta Pendragon y te creas un Spadachin llamado Arturo, este se llamará Arturo Pendragon, cuando vuelvas y decidas crearte otro personaje, digamos que le pones Mordred este saldrá como Mordred Pendragon. Es algo que me gustó, da mucho lugar a roleo y ambientación y es como un legado del sistema antiguo de Granado Espada. Una vez creado el personaje el juego inicia, los controles los sentí bastante intuitivos, a veces sentía que jugaba un juego de la saga IS, y el primer mapa cumplió bien como tutorial, poco a poco fui descubriendo algunas cosas interesantes. Lo primero es que cuando llegas a un lugar nuevo no verás el mapa completo de la zona hasta que lo explores y se va llenando junto a un indicador que te dice cuánto porcentaje del mapa has visto. En un MMO con quest es muy común ver NPC con banderas de colores, una representando las quest de la aventura principal y otras diarias y aventuras opcionales. En Tree of Saber esto no pasa y solo la quest principal te la muestra el mapa con un color dorado y una bandera sobre los NPC. Para descubrir las demás tendrás que hablar con todos los NPC que te encuentres, explorar el mapa y buscarlos. El juego premia la exploración, misiones opcionales, cofres del tesoro escondidos, estatuas que dan puntos de estad gratis y misiones ocultas que necesitan ciertas condiciones para hacerlas. Por ejemplo en el cuartel de Highlanders hay unos muñecos de prueba, al atacarlos solo reciben un punto de daño y luego de un par de segundos se regeneran al completo, pero si tú, y posiblemente un grupo ayudándote logran romper un muñeco y le hablas al líder Highlander te mencionará que si lo rompes lo pagas y te manda a repararlo con una poción que aumente tu límite de peso como recompensa. Tu personaje además tiene una bitácora de aventuras, cada mapa nuevo que conozcas, enemigo que elimines, ítem que consigas, quest que encuentres se va sumando a la bitácora con la que puedes reclamar premios. Sin olvidar que el juego tiene logros para conseguir tintes para el pelo y tags. En la beta tuvimos varias facilidades para que podamos buscar errores en el juego, reset de stats, skills, personajes que pueden revivir usando monedas de dinero real y la bitácora dando esas monedas en lugar de dinero del juego. Es gracioso como algunos terminaron pensando que skills de sacerdote como resurrección eran inútiles por esas monedas siendo que cuando salga el juego lo más probable es que no estén al alcance de todos. Además esas monedas tenían un contra, tu equipo se iba rompiendo por usarlas. La historia que va narrando el juego si bien inicia genérica realmente va mejorando sobre la marcha, mostrando cosas muy interesantes y muchos momentos tristes. De cierta forma se podría decir que el juego te lleva de la mano hasta nivel 69 pero no es exactamente así. Hay muchas quests opcionales difíciles de notar y algunas de ellas se ven influenciadas por los cambios provocados por la aventura principal. Por ejemplo en la aldea de los mineros una vez que salvas al alquimista maestro podrás encontrar dos soldados cerca de la estatua que te dan quests repetibles que se pueden hacer entre 5 y 10 veces y la de 10 al final te regala un accesorio. También tenemos cosas como el tinte de pelo negro que se consigue matando Hanamings en el primer mapa, obviamente el mejor momento para sacarlo es cuando eres nivel bajo ya que subes varios niveles haciéndolo. Son cosas que uno no suele notar si no tiene una guía a mano, esto causa que si no te detienes a rindear eventualmente te topes con una pared. A su vez hay otro punto, la curva de EXP es rara, demasiado rara. Un comentario que dio en el clavo en el foro del juego es que los jugadores se toman una hora hipotética en pasar de nivel A a nivel B, luego 10 minutos de nivel C a nivel D, se saltarán como 3 niveles con cartas de EXP y luego tardarán 5 horas de nivel H a nivel I. La curva va escalando en lo que pide por nivel pero hay momentos donde cae al fondo como si fuera un momento de relajación luego de subir tantos niveles. Suele ser el mejor momento para rindear, buscar ítems para craftear el arma que necesitas y guardarse las cartas de EXP. Junto a estos bajones de EXP se unen las instancias, mazmorras especiales que necesitan una party para no tener problemas pasándolas, al limpiarlas completamente ganas mucha experiencia y algunos premios por derrotar al jefe, es ideal hacerlos en el momento que llegas al nivel requerido por la instancia que suele ser igual al nivel donde consigues el bajón de EXP requerida para subir de nivel. De todas formas durante esta beta hemos notado que necesitan balancear mejor la experiencia que dan los enemigos en niveles arriba de 140, ya que dan muy poco en comparación de lo que da uno nivel 60 en cuanto a dificultad y eficiencia. Durante los testeos hemos descubierto que lo mejor es conservar las cartas de EXP que dan las quests y usarlas para pasar esos niveles difíciles. A nivel 140 empezamos a ver cosas todavía sin terminar, enemigos y NPC con sprites temporales, falta de suficientes quests opcionales, encases de EXP para subir, por la falta de contenido en la beta, los devs duplicaron los raids y dieron 2 semanas más para que la gente pueda probar todo. Si bien nivel 200 y rank 6 es el cap de la beta no es el contenido final del juego, está pensado para tener al menos nivel 600 y rank 11. Digamos que fue el equivalente a jugar Ragnarok Online antes de Renewal, hacerse un novato, pasarlo a primera clase, por ejemplo ladrón, y subir esa primera clase a 50 de job. Lo único que espero que es que a la larga no se vuelva un grindfest puro y que sepa balancearlo con quests, siendo francos el tarjet de audiencia del juego debe tener entre 20, 30 años o más. No hay suficiente tiempo para dedicarle a un juego sobre grindear por años para llegar a un solo personaje a un nivel suficiente para seguir viendo el contenido de expansiones, por esto lo mejor es que las quests ayuden mucho a evitar ese tipo de problemas. Esto de hecho provocó ciertas disputas entre los usuarios, los que querían más quests y los que querían más grindeo, muchos por otro lado dieron ideas para balancear esto como aumentar el respawn y la edge de los enemigos. El problema en sí con las quests es que estás forzado a volverlas a hacer con cada personaje nuevo que hagas, por lo que debería haber un método alterno cuando alguien no quiera hacerlas. Fuera de eso el juego es realmente divertido, con muchos jefes de escena y gran cantidad de mapas por visitar pero como lleven esto será determinante para ver si el juego triunfa o la gente se termina aburriendo y lo dejará de lado rápidamente, es sin duda un punto clave y el más importante. En cuanto al arte solo puede catalogarse de sublime. Maggie hizo un excelente trabajo con los fondos, decorados y sobre todo el diseño de personajes. Bueno, hay un punto peculiar, si usas un avatar femenino con minifalda prepárate para una pantisot constante, no ocurre tanto en magos y clérigos, es más si son arqueros o espadachines lo que a veces se hace incómodo. Ahora hablando de calidad gráfica hay un par de problemas, el juego sufre de algunas caídas en los FPS en algunos momentos, aunque se fue arreglando a medida que la beta fue avanzando es normal que en ciertas acciones puedan causar frifeos o incluso que el juego se cierre, como el error de la skill Danmaku de los jefes que tiraban el juego y causó problemas una semana entera hasta ser removida. Aparentemente por el final de la beta muchos de esos problemas de optimización fueron arreglados pero igual algunas caídas de FPS seguías teniendo en momentos menores. En banda sonora el juego otra vez es sublime, compuesta por bandas como Sound Temp, Cuestro Sound, Sfa y Kevin. Hay una buena variedad de temas. Cada mapa con excepción de la ciudad principal cuenta con varias canciones que irán rotando para evitar sentirlo monótono y hay algunos totalmente memorables como los temas de Fedimia, Revir, y The World Is Missing You, o los temas de jefes, o de Ibe siendo el tema para villanos importantes con una canción vocal cantada en lengua lituana o el movido tema para jefes llamado de forma hilarante mujer pelando papas. Gracias por ver el video. 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 En sonido general cumple bastante bien, aunque las voces espero que tengan selector en la versión final. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Taumaturgo. Taumaturgo Segundo Círculo. Conseguir Suel Right Arm. Mejorar Left Arm y Transpose. Y sacar Reversi. Esta skill es increíble, voltea círculos mágicos enemigos y los vuelve aliados. Puedes revertir un Hiel enemigo, un Sade Zone o incluso cosas que no parecen círculos mágicos como el Stock de Cronomantes. Fedefut el mago de sangre, este mago indígena se basa en maldiciones y en controlar y absorber sangre para recuperarse, es un combo perfecto con Transpose. El resto dependerá de cuando anuncien más clases. Ahora quiero hablar de un tema que va a ser determinante en ciertas cosas, el modelo de negocio para juegos coreanos últimamente tiene un punto bastante incómodo. Si jugaron Grand Chase en el server internacional sabrán de que hablo, también lo mencioné cuando hablaba de R2, sin embargo de este último ya no me importa por lo mal que quedó el mismo. El modelo implica que el server internacional está abierto para todos pero en el momento que una compañía distribuirá el juego de forma local el server internacional debe bloquear de IP esa región. Esto hace que realmente no quiera que salga un server latino ni europeo para evitar esos problemas pero si lo hace que sea bastante cercano a la salida del server internacional para no acarrear los problemas que pueden ocasionar en gente que lleva años jugando y de golpe resultan baneados por contrato. Solo podemos esperar. En la beta coreana podemos ver, sistema TP para dinero real, nuevas clases como el doctor de la peste negra o el dragún. Sistema de gremios, siendo la clase templario el único que puede ser líder y diversos eventos relacionados al mismo como el poder declarar la guerra a otro gremio. Nuevas habilidades, balanceo de las que ya están, moverlas también a círculos inferiores o superiores y la nueva ciudad con su propia cadena de quest para dar algo de rejugabilidad al crearte otro personaje. Además un cliente optimizado que funciona a más frames por minuto y ya no se congela tanto. Eso es todo lo que puedo decir de momento, pero si quieren mi opinión sobre algo que me olvidé mencionar no duden en preguntarlo en la caja de comentarios. Adiós. Adiós.